Bienvenida a Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la corrupción, y también a Fernando Bustos, filósofo crítico de cultura y columnista del Post Opinion del Washington Post. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Impresionante, Leonardo, las cifras que revela esta investigación. Pues sí, mi querida Yoli, lo que nos muestra estos datos son dos cosas. Uno, la importancia que se le está dando dentro de las estrategias de campaña al uso de las redes sociales. Y dos, la falta de reporte porque hay una idea y hay una estrategia muy clara en la cual mucha de esta comunicación es muy difícil rastrear directamente que es pagada por el candidato. Y entonces, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en esta primera aproximación fue buscar solamente las páginas de Facebook oficiales de cada uno de los candidatos y ver si habían pagado publicidad. Y lo que encontramos es pues grandes divergencias, ¿no? Como ya anunciabas, 10.5 millones de pesos de publicidad que se ha pagado por parte de los candidatos a gobernar y que no aparecen los reportes del INE. Y creo que la parte que también hay que reportar es que los candidatos están obligados legalmente a reportar máximo tres días después de que realizaron un gasto a la plataforma del INE. Digamos que tienen que informar cuánto apagaron, a quién, y hoy por hoy pues no aparecen. Oye, es que sí hay una gran opacidad, pero el ring ahora de la política parece que son las redes sociales. ¿Nos tomó en curva o nos rebasó la dimensión, el tamaño de la elección? Y por supuesto, pues todas estas redes sociales y lo que alcanzan potencialmente a través de estos grupos, Fer. Pues creo que estamos, digamos, con un acontecimiento bastante interesante. Los candidatos hace mucho tiempo se han percatado de la importancia de tener una representación en redes sociales y principalmente se han estado moviendo en Facebook, puesto que, digamos, es como el canal principal de comunicación a través del cual ellos intentan convencer, digamos, como al electorado a través, digamos, de estos bailes, de estos memes, de estas, no sé, estos hechos que son incluso, digamos, como que bastante visibles. Es, digamos, como el principal canal que han buscado para comunicar. Y entonces, por eso, obviamente, también, digamos, están tratando de invertir en estos lugares. Pero obviamente, como nos señala aquí el buen Leo con su investigación, pues a lo que nos estamos enfrentando justamente es a esconder estas cifras de dinero que se tenía que hacer públicas, ¿no? Pero además no solamente se tenía que hacer públicas, sino también es, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿qué se va a hacer frente a este tipo de cuadros que nos está mostrándole o con su investigación? ¿Qué pasa? Es decir, estamos frente a hechos, están ahí, digamos, estos mensajes en Facebook, no están reportados los gastos. ¿Qué es lo que procede a raíz de esto? ¿Qué es lo importante, no? ¿Va a haber algún tipo de sanción? Porque debería de haberla, ¿no? Pero, sin embargo, pareciera ser que nada va a suceder y que es lo preocupante. Oye, pero al final son recursos, a través de las prerrogativas, recursos de los mexicanos, literal, tirados a la basura. O sea, vemos el show que hacen y sí, a lo mejor, en términos del contenido para redes sociales, logran viralizarse, pero no hay un contenido que sirva a la audiencia, que sirva al electorado, Fer. A mí me parece, digamos, como obscena las cantidades que se gastan de dinero en campaña. Es decir, hablar de que, por ejemplo, Sonora tiene un tope de campaña de ochenta y cinco millones, Nuevo León de setenta y dos millones. Y recordemos que, por ejemplo, Samuel García, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, hace unas semanas reportaba un gasto de doce millones en internet, ¿no? No sé cuánto de este gasto de doce millones vaya, digamos, como hacia Facebook, pero sí me parece que son cifras obscenas, ¿no? Me parece, digamos, obsceno el hecho de que sean diez punto cinco millones los que no se han reportado. Pues, obviamente, digamos, está como de más que incluso lo diga, pero pensando, digamos, como en la situación y toda la gente que vive con pobreza, hablar de estas cantidades de dinero y que se van, sobre todo, en bailes que no terminan por comunicar ningún tipo de propuesta electoral fuerte, sino que solamente intentan convencer a partir de la empatía, de la risa, del morbo, como Alfredo Adán, que aunque no es un candidato a gobernador, pero que de pronto se hace famoso por decir groserías, me parece triste porque se gasten esas cantidades de dinero de esta forma y que no estén comunicando al electorado propuestas reales. Oye, sí, Leo, incluso leyendo algunas críticas, no solamente de prensa nacional, sino de prensa extranjera, le llamaba la atención que incluso, como lo dice Fer, haya candidatos que dicen groserías en las redes sociales que se replican a través del contexto de la campaña electoral para un público, ¿de verdad nos merecemos la carencia de propuestas y este tipo de nivel discursivo? Sí, claro, creo que coincido totalmente con los análisis que siempre Fer atinadamente señala sobre la falta de un mensaje claro, ¿no? Y la hostilidad y la tristeza a través de esta clase de campañas, pero también hay que señalar que los candidatos están decidiendo hacer esto porque también las redes sociales actualmente permiten hacer una identificación muy específica del público al cual se quiere dirigir la comunicación y creo que ese también es uno de los puntos que a veces tenemos que entender. A nosotros tal vez nos puede parecer ridículo, ¿no? Y francamente hay una ausencia de propuesta ahí, pero los candidatos están pagando estrategias para tratar de llegar a los públicos en una comunidad específica, dentro de sectores de edad específicos, que esa es una de las ventajas y de las desventajas que te permiten hoy las redes sociales. Y en la carencia de ese mensaje también está escondida esta parte de la que ya hablábamos de que es el dinero, la cantidad de dinero que esto cuesta. Creo que también algo importante que hay que señalar es este dinero no necesariamente es dinero público, sino es parte de un fenómeno mucho más grande que es el financiamiento ilegal de campañas, porque si ese dinero no se reportó como ingreso, no se reportó como gasto, realmente no sabemos exactamente de dónde viene y es otro de los grandes problemas de nuestra democracia mexicana, que no hemos logrado resolver el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Y esta es una de las muchas aritas en las cuales ya hemos tenido episodios en los cuales no podemos identificar bien a bien cómo bajan los recursos, no porque mucho tiene que ver con que los estrategas de campaña dispersan el dinero y se encargan de estas campañas tan fofas, tan risibles, pero que digamos que también son una parte de un negocio y de un mercado de lo cual los candidatos están necesitando mover millones y millones de pesos. Y creo que es otro de los grandes temas importantes, porque los topes de campaña nos dicen que los candidatos son muy austeros y que están respetando la ley, pero en las investigaciones, por ejemplo, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción, nuestro último estimado es que por cada peso que los candidatos reportan al INE hay 15 pesos que se están gastando por debajo de la mesa. Entonces, imagínate, el tope de gas de campaña de Nuevo León están alrededor de 80 millones de pesos, pero lo que tenemos en documentación y cuando te acercas a los estrategas políticos es que una campaña de gobernador te llega a costar mínimo entre 600 y 800 millones de pesos. Y esas son las cantidades de recursos que están girando alrededor de la elección y que una parte lo vemos en estos gastos que claramente no reportan ningún beneficio a la ciudadanía, pero son parte de un mercado de publicidad y un mercado de contenidos en el cual todos están involucrados en las campañas electorales. Queremos que estas propuestas, estas mesas de trabajo que estamos haciendo, por supuesto que le den un punto de referencia a nuestro auditorio, que evalúen el contenido de las campañas, porque aunque sean virales, pues en realidad ¿para qué nos sirve? Si de verdad podemos conocer a nuestros candidatos y a partir de eso podemos definir por quién votar o por quién no votar o a quién darle un voto útil. Ya hablabas, Leonardo, sobre, por ejemplo, uno de los temas pendientes, vigilar de dónde viene este financiamiento de campaña. Para concluir esta mesa, quiero preguntarles, ¿el gasto que se hace en las redes sociales de verdad puede motivar a que la gente acuda a votar o qué nos falta para promover el voto? En lo personal creo que sí es un incentivo para que la gente vote, es decir, y hay muchos estudios al respecto de cómo se les ha llamado, particularmente como alrededor de los memes se les llama weaponized means, es decir, como memes que sirven como armas. Entonces, estos memes han servido en otros países, en Brasil, con Bolsonaro, con Dilma, incluso en Estados Unidos, con Trump. Incentivaron justamente un electorado para, bueno, motivaron a cambiar, digamos, como que la elección, pues, a votar por una persona en particular, por un candidato en particular, y creo que eso es lo que se ha intentado reproducir en México, aunque creo que todavía falta afinarlo muchísimo. Entonces, sin lugar a dudas, creo que sí mueve, y por eso justamente están invirtiendo tan fuertemente en espacios como Facebook. Leo. Pues sí, de hecho, experimentalmente, dentro de la ciencia política en Estados Unidos, por ejemplo, se han hecho varios experimentos en los cuales se ha tratado de motivar a los ciudadanos, no para que voten por una opción política específica, sino solamente para salir a votar, y se ha demostrado que sí hay un efecto, ¿no? Y esto tiene que ver con que lo digital y lo real cada vez están acercándose un poco más y están conviviendo de una manera mucho más integral y mucho más dinámica, ¿no? Las manifestaciones y las benditas redes sociales son llamadas así precisamente porque tienen un potencial para radicalizar a la gente, pero también para movilizarla cívicamente. Entonces, creo que lo que estamos viendo es un pésimo contenido, unas pésimas campañas, pero que ciertamente sí tienen una influencia que tendremos que ponderar y tendremos que ver de qué naturaleza es, pero por supuesto que ahí existe y eso pues también puede llevarse hacia un lado completamente negativo, como puede llevarse a un lugar completamente positivo, como invitar a los ciudadanos a que salgan a votar, sin decirles a quién, eso ya sería una gran victoria y creo que se puede hacer. Bueno, Leo Núñez y Fer Bustos, vamos a repetir esta mesa porque obviamente pues ya en las redes sociales nos empiezan a hacer muchas preguntas, inmediatamente la gente reacciona. Gracias a ambos por estar con nosotros, muy buena tarde. Al contrario. Encantado, Yoli, saludos, Fuerza. Hasta luego. Ya sabe que puede revivir esta y otra información.